SAUCO Propiedades médicas Gracias a sus propiedades, es muy buen relajante y mejora la curación, siendo un buen cicatrizante. También es un buen diurético, laxante y depurativo. Es un buen expectorante, siendo bueno para la tos, entre otros. Propiedades mágicas Se usa para las bodas, dedicándole suerte a los recién casados, al igual que lo otorga al embarazo. También es muy buena para eliminar los maleficios y maldiciones en nuestra vida. Serpentaria Propiedades médicas Sus tallos tienen buenos efectos analgésicos, al igual que es un buen antiinflamatorio y sedante, siendo utilizada para muchas cosas. Es aprovechada para aliviar los trastornos de la manopausia. Propiedades mágicas Antiguamente se utilizaba en las puertas de las casas, para alejar a las serpientes. También es utilizada para romper las maldiciones, así mejorando la calidad de vida. Sésamo Propiedades médicas Sus componentes hacen que funcione como método contra la infertilidad, y es un excelente complemento para las mujeres embarazadas y en etapas de menopausia. También permite reducir el colesterol y favorece el metabolismo. Propiedades mágicas Tiene poderes para revelar pasajes secretos y abrir puertas cerradas. También es utilizada para aumentar el bienestar y para atraer el dinero. Propiedades médicas Tiene poderes para revelar pasajes secretos y abrir puertas cerradas. También es utilizada para aumentar el bienestar y para atraer el dinero. Otros videos que te pueden interesar. Suscríbete y sígueme en mis redes. Suscríbete y sígueme en mis redes. Suscríbete y sígueme en mis redes. Suscríbete y sígueme en mis redes.